¡Gracias! Me enamoré de ti Por tu forma de pensar No había duda para mí Pareces tan nobiliar Como una tonta caer Yo te dije que yo hice Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero no vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Porque vas a cosechar Lo que tú mismo sembraste No supiste ser hombre No supiste ser un padre Y no tengo ni el recuerdo Que haya sido un buen amante Yo te dije que yo hice Se formaba un bebé Pero a ti no te importó Ya tenías un nuevo amor Otra víctima tal vez Pero no vas a llorar Hasta lágrimas de sangre Hasta lágrimas de sangre Y no tengo ni el recuerdo Que haya sido un buen amante результат Pero no vas a llorar Quítima tal vez Aquí está Qué bonito ¿Ustedes sonidos?